¿Qué pasa si el proceso se va a llevar adelante? Hicimos un proceso en el que les preguntamos a las vecinas cómo querían conectar el barrio. Nosotros entendemos que el cabús, siendo un servicio municipal, tiene que ofrecer esos servicios que la red foral o la red autonómica no ofrece. En este caso, Vizcaibus no ofrece o el metro no ofrece. Y los vecinos y vecinas sí nos dijeron que ellos preferían que les conectase con la plaza de Gurucheta y luego a partir de ahí enlazamos con autobús, metro y demás. Pero es que será el caso de que barrios de Baracaldo como Castresana tienen que coger el Bilbo Bus y tienen que ir hasta Zorroza, luego coger el tren. Igual tardan como mínimo 45 minutos para llegar al centro, en el mejor de los casos, porque no pueden con Cabús o no pueden mediante Vizcaibus conectarse con el centro del pueblo. Y no olvidemos que todas las gestiones que tienen que hacer en el ayuntamiento, en la Casa de Cultura de Gurucheta o demás, las tienen que hacer en términos de Baracaldo. Y son vecinos de Baracaldo y es que en cierta medida parece que esos vecinos y esas vecinas son como ciudadanas de segunda porque necesitan el coche. Y no creemos tampoco que la situación de movilidad de Baracaldo dé como para andar moviéndote con el coche todo el rato. Gracias por ver el video.